José Antonio Mí, el candidato a la presidencia de la república por la coalición Todos por México, está en Durango. Participó en un encuentro con mujeres duranguenses la mañana de este 4 de abril, donde le propuso mayor seguridad social a este sector y guarderías de 24 horas. Estoy muy contento de estar con todas ustedes. Y quiero preguntarles quién está lista para echarle ganas. El encuentro realizado en un conocido hotel de Avenida 20 de Noviembre en la ciudad capital tuvo la participación de decenas de mujeres, quienes escucharon las propuestas de MIT para su sector. Y mi pregunta es para usted, cuando quede como nuestro presidente, ¿en qué nos puede apoyar? ¿en qué nos va a ayudar a cientos de mujeres, a miles de mujeres que están en nuestra situación? Muchas gracias, Verónica. El candidato del PRI informó que están realizando encuestas con la población para conocer las principales inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas del país. Empezamos a levantar una encuesta. ¿Con qué idea queremos levantar esta encuesta? Queremos saber qué es lo que cada uno de ustedes espera en su gobierno. El gobierno tiene muchos instrumentos y cada uno de ustedes tiene una necesidad diferente. José Antonio Mida atendió una agenda abultada en Durango, la cual conlleva reuniones con varios sectores de la sociedad capitalina. Por eso hemos planteado que la mejor forma de hacer justicia al trabajo doméstico es asegurar que tengan acceso a la seguridad social y conmigo lo van a tener. Yo trabajé mucho tiempo en la financiera rural. Me tocó recorrer Durango y recorrerlo de la mano de sus productores. Y algo que era muy importante, cada vez que le dábamos un crédito a la mujer, el crédito se recuperaba. Y se recuperaba siempre. Tenemos que reconocer que la palabra de la mujer y su proyecto debieran ser suficientes para que tuvieran ese crédito que aquí nos han pedido. Y por eso hemos propuesto que las mujeres que tengan un proyecto cuenten con un crédito accesible y que no haya más garantía que su palabra. Y así lo vamos a hacer. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.